un feliz día de municipal bueno a pesar de todo a pesar de hoy 8 de noviembre hacer como cada año y aún el año pasado en pandemia venimos a recordar a nuestros seres queridos que partieron antes que nosotros y bueno y a los de siempre trabajadores municipales que partieron y a los que partieron este año así que les agradezco vamos a tratar de hacer todo rapidito porque sé que el sol está fuerte y han sido muy cumplidores los familiares y autoridades, demás autoridades en ser puntuales así que hace rato que están en la espera bueno, que puedo decir que por ahí ya no hemos hablado en estos tiempos nos ha tocado más de un año y medio tener un año sumamente difícil en todos los aspectos y mucho más en haber perdido familiares, queridos, amistades y vecinos ¿por qué no? para nuestro distrito de Rivadavia que somos un poco chico y con habitantes también que se nos haya muerto en más de 100 vecinos y vecinas la verdad que fue muy doloroso tener que pasar por todo esto pero bueno, no es una cuestión que nos tomó a nosotros solamente de sorpresa sino que la pandemia y el coronavirus atacó al mundo entero y nosotros por suerte, no sé si por suerte, pero pudimos avanzar en tener todos los cuidados por eso no vamos a dejar de, bueno, el intendente que en línea y en eso también es un reconocimiento que rápidamente en línea con lo que realizaba el gobierno nacional y provincial tomó todos los recaudos por la salud de la población de Rivadavia y eso está bueno, porque cuando ocurren estas cosas no es una cuestión de partido político sino es una cuestión de salud pública, es una cuestión de responsabilidad de cuidar la salud de todos y todas las vecinas del partido de Rivadavia y así se hizo y por suerte hubo casos como el mío además de estar internada, de recibir mucha medicación ante un virus desconocido, un enemigo como decimos nosotros, desconocido bueno, zafamos, pero bueno, hay otros que no lo pudieron hacer así que vamos a recordarlos, vamos a hacer una oración que le vamos a pedir a Silvia Guevara que venga así vamos a hacer una oración por nuestros familiares, vecinos y todos los que partieron y vamos a proceder a ah, dijimos después de ir a las placas primero bueno, vamos a hacer, estoy un poquito perdida hoy no, vamos a hacer lo de las placas, no, porque nunca hacemos una oración pero tal vez nos damos algunas palabras del intendente